No he soñado en absoluto durante mucho tiempo. Cuando duermo, duermo. Como muerto. Alguien quería medir las ondas gamma en mi cerebro. Dijeron, ¿sabes? Nuestros aparatos dicen que estás muerto. Me gustaría hacer una pregunta sobre la conciencia. Por ejemplo, cuando duermo no soy consciente de ello. O cuando sueño no soy consciente de que estoy soñando. Y creo que es real. Así que quería preguntarte, ¿qué te sucede a ti cuando duermes? ¿Yo? ¿Quién te dijo que duermo? No lo sé. Pensé que todo ser humano tiene que dormir. ¿Qué podemos hacer acerca de eso para ser más consciente cuando duermo? Una cosa es que, desafortunadamente, no hay entretenimiento cuando duermo. Yo no sueño. No he soñado en absoluto durante mucho tiempo. Simplemente no hay sueños. Yo solo, cuando duermo, duermo como si todo estuviera muerto. Por eso es que duermo muy pocas horas. Porque duermo como si estuviera totalmente apagado. Completamente apagado. Entonces, ¿eres consciente de que estás durmiendo? Siempre pensamos que la conciencia es alerta mental. La alerta mental es diferente. La conciencia es diferente. Si denominas alerta mental a la conciencia, entonces, tu perro es mucho más consciente que tú. Pero eso no es correcto. No es verdad. Un animal salvaje es mucho más consciente que tú. ¿Es así? No es verdad. Está mentalmente alerta. Siempre que estés constantemente en situaciones en las que tu supervivencia está en riesgo, te volverás mentalmente alerta. Eso de la alerta mental no te hace consciente. La conciencia no es diferente de la vitalidad. Tu vitalidad es conciencia. Sabes que estás vivo solo porque eres consciente. ¿No es así? ¿No es así? De otra manera, ¿cómo sabes que estás vivo? ¿Cómo sabes que existes? ¿Por qué eres consciente? Cuando hablamos de conciencia, no decimos que no seas consciente en absoluto. Si no fueras consciente en absoluto, no sabrías que estás aquí. Eres consciente. Es solo que no eres consciente de todo el alcance de lo que es esto. Eres consciente solo de una parte de lo que es esto. Si queremos ver esto como un mecanismo, este es un tipo de mecanismo. Un mecanismo increíble, pero aún así un mecanismo. Eres consciente solo por partes. No eres consciente de todo el mecanismo y de la posibilidad de lo que es. Entonces, en este contexto que hablamos de la conciencia, no confundas la alerta mental y la conciencia. Porque la alerta mental se puede encender y apagar. La conciencia no se puede encender y apagar. Solo está encendida. Por favor, ve que la vida es conciencia. No hay otra manera. Lo que llamas vida es un cierto nivel de conciencia. ¿No es así? Entonces, ¿eres consciente? Sí, estoy vivo. ¿Estoy mentalmente alerta? No, en absoluto. No hay mente en mí. Cuando duermo, duermo, duermo. Como muerto. Esto me sucedió hace 13 años, más o menos. Normalmente nunca me someto a estas cosas. Creo que es humillante. Pero me vi envuelto en una obligación en la que tuve que ceder a esto. Y allí alguien quería medir las ondas gamas en mi cerebro. Y dijeron, queremos medir. Así que cedí y me pusieron cables por todas partes. Si hubiera sabido cuántos cables, incluso en el último momento habría dicho que no. Pero los pusieron uno a uno, uno a uno por todas partes. Entonces dijeron, tú medita. Les dije, no conozco ninguna meditación. Dijeron, ¿qué? Tú enseñas meditación. Eso es diferente. Para la gente que no sabe cómo ser, enseño meditación. Pero yo no conozco ninguna meditación. Yo nunca medito. Dije, mira, si quieres simplemente puedo sentarme quieto. ¿Está bien eso? Dijeron, bueno, solo siéntate quieto. Así que simplemente me senté. Después de un tiempo sentí que alguien me hacía así, 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 así. Pensé, bien, están poniendo un cable más o algo. Y los dejé. Entonces empezaron a pincharme más. Y como así, 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 así. Dije, bueno. Y abrí los ojos y dije, bueno, ¿qué pasa? Todos me miraban como, ya sabes. O sucedió algo, se me salieron los globos oculares o... No sé, parecía un extraterrestre o lo que sea. Les pregunté, ¿por qué? ¿Qué sucedió? ¿Está todo bien? No cambié de forma o algo así. Dijeron, sabes, nuestros aparatos dicen que estás muerto. Al menos podrías tener muerte cerebral, porque ninguno de ellos muestra nada. Yo dije, ese es un gran diagnóstico el que tienes. Así que... Sobre que el cerebro esté vivo, no puedo asegurarlo. Pero estoy vivo, puedes verlo. El resto depende de ti. Entonces, es solo que... Si la mente está apagada, no hay alerta mental. Y no necesita ver, no tienes que dormir como un animal, con tus orejas constantemente así, con cada pequeño sonido, ya sabes, tus orejas se mueven así. Es por eso que no tienes ese tipo de orejas que se pueden mover. ¿Ves cómo duerme un gato o un perro? Solo un poco... No tienes por qué dormir así. ¿Tu habitación no es un problema de supervivencia? Ese no es un problema. ¿No es así? Puedes apagar toda la condenada cosa y dormir. Ahora, si voy a dormir en la naturaleza, duermo de una manera diferente. ¿Sabes? Cuando salgo a acampar, no monto una tienda, simplemente duermo en el árbol. Entonces, duermo de otra manera. Estoy constantemente alerta porque estoy en una rama. Podría caerme como la manzana que cayó hace mucho tiempo. O un elefante podría bajarme. O una serpiente podría atraparme. Así que entonces estoy alerta mentalmente. Pero cuando duermes en tu cama y... si no estás casado, puedes apagar tu proceso de supervivencia. No hay peligro para ti. Entonces, la alerta mental es necesaria para sobrevivir. No es conciencia. La conciencia está activa de todas formas. No hay nada que hacer al respecto. Si quitas las distracciones, está totalmente encendida. Siempre está totalmente encendida. Es solo que, para que seas consciente de ello, tienes que eliminar las distracciones. Así que, lo que sea que intentes hacer, cualquier forma de meditación que hagas, todo lo que intentas hacer es retirar tu involucramiento con las distracciones para que esta vitalidad se vuelva una realidad para ti. ¡Gracias!